El 17 de mayo de 1974, don Mario Trujillo le da la salida al primer desfile de carros alegóricos. 17 de mayo de 1974. Yo te estaba diciendo 75 veces. Sí, ya vieron. Ya vieron. Y te doy la reseña. En esas 74 carros. 17 de mayo de 1974. Desfilaron 16 carros. ¿Y por qué? Centro Pantó. Voy. Tacotalpa no participó porque en esta primera edición de carros su vehículo presentó fallas mecánicas. Por eso no participó. Los 16 restantes sí. Pero en este recorrido, fíjate, de los carros alegóricos fue empezó en el malecón, subió por Zaragoza, siguió hasta Mina, dobló en Mina, volvió a doblar en 27 de febrero. De ahí se siguió hasta Tasta y Tamulté. En el parque de Tamulté dio la vuelta y regresó por 27 de febrero hasta el caballito. O sea, hasta la catedral. Ajá. De ahí doblaron por Paseo Tabasco y bajaron por Paseo Tabasco. ¿A el malecón? No, a la Quinta Grijalva. Quinta. Por lo que era Marcos Díaz o Plutarco Elías Calles. De ahí doblaron hacia Gregorio Méndez hasta el malecón. Ajá. Subieron por Vázquez Norte. Ajá. Le dieron la vuelta a Plaza de Armas. Salieron por Independencia y terminaron en Independencia y el malecón. Ajá. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.